¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Me encuentro en el exterior de uno de los establecimientos del Liceo Huerto Familiares de la comuna de Tiltil, que esta jornada no abrió sus puertas. Desde el gobierno del presidente Sebastián Piñera en su segundo mandato, la frase de los niños primeros se ha estado repitiendo en forma constante. Y al parecer aquí en Tiltil eso no ha sido escuchado con fuerza porque son nueve los establecimientos que hoy no abrieron sus puertas. Por lo tanto estamos hablando de una comunidad que supera una matrícula de los más de 2.000 estudiantes, tanto de básica, de media, jóvenes que se preparan para rendir sus pruebas, para poder ingresar a la universidad, a la educación superior y que hoy día, 2 de octubre, no tienen la claridad de cómo, por ejemplo, van a terminar cuarto medio. Eso es lo que está sucediendo aquí en Tiltil. Aquí nosotros nos encontramos, como les decía, hay algunos carteles aquí, Juanito, si es que podemos mostrarlo. Te va a llamar la atención y voy a citar también otro de las referencias que me decían. Básicamente esta gente se enteró por la prensa. Redes sociales, Cristina, el día sábado, mientras tomaban desayuno de forma familiar, les llegó un mensaje vía WhatsApp que les dice, saben qué, el colegio no abre más. Son nueve los establecimientos. Por lo tanto hay mucha indignación. Y en este momento, y en específicamente apoderadas y apoderados del establecimiento Liceo Huertos Familiares, se encuentran reunidos tratando de ver quién es lo que van a hacer, básicamente porque no tienen la claridad de nada. En paralelo, y en este momento, mi compañero Loreto Schaffer se encuentra en el Ministerio de Educación, pues, colegio de profesores, más representantes del municipio, entre ellos el alcalde de la comuna de Tiltil, se encuentran reunidos con autoridades del Ministerio para poder ver cómo se resuelve esta situación. El contexto, y para decirlo bien en simple, desde el 2017 que básicamente a los profesores y a toda la comunidad académica, a los que trabajan en estos establecimientos, no se les ha pagado cotizaciones previsionales ni tampoco la salud. Por lo tanto, aquí hay una deuda millonaria que la cual el municipio de Tiltil no puede pagar. La gente está tan indignada porque me decían, ¿sabe qué? Primero que todo, primero que, bueno, que vinieron ustedes como medio de comunicación a exponer esto, porque no habían venido en los últimos días, y me decían, nosotros somos el basurero de Santiago, nosotros tenemos cárceles, nosotros tenemos una zona prácticamente de sacrificio. Hemos sacrificado todo, pero la educación de nuestras hijas, de nuestros hijos, no la vamos a sacrificar. Tenemos las impresiones, los relatos que nosotros pudimos encontrar durante esta mañana con mi compañero Juan Luis Annelo, pasemos a revisarlo. Por redes sociales, por redes sociales, por el mismo mensaje que nos enteramos todas, y resulta que después empezaron los whatsapps de los cursos a avisarnos que lo mismo que había salido en redes sociales. Para que quede más claro. El municipio de Tiltil es el que mandó el comunicado, y de ahí nos empezamos a enterar todos los apoderados. Bueno, ahí están los relatos, y de hecho siguen llegando apoderados, estoy acá a un costado con la señora Yorca, quien al igual me imagino que muchos de sus conocidas conocidos se enteró el día asado a través de redes sociales, de que el colegio ya no abríamos las puertas. Buenos días. Buenos días señorita, yo soy Yorca del Camino Núñez, yo no puedo creer que se hayan cerrados los colegios, y necesito que le den todo el apoyo a los profesores que vuelvan a su rutina. Disculpe, usted tiene hija, hijo, ¿en qué curso? Tengo un hijo de 19 años que está en cuarto medio, y mi hija que tiene 13 va en séptimo. ¿Cómo está el joven de cuarto medio? ¿Está a meses de rendir una prueba que le dirá su futuro frente a la educación superior? Cierto, sí, está súper preocupado porque es su último día de colegio, su último día que está en su colegio estudiando. Ok, te quiero agradecer. La señora Yorca, quien llegó hace algunos segundos acá y se va a reunir con el resto de los apoderados para poder determinar qué es lo que se hará. Como les decía, nosotros estamos aquí en Tiltil, pero en paralelo mi compañera Loreto Schaffer se encuentra en el Ministerio de Educación. Para ver ya lo que van a resolver las autoridades con respecto a esto, son nueve establecimientos de la comuna de Tiltil. Más de 2.000 niñas, niños y adolescentes en este momento no tienen un establecimiento para poder finalizar su año de clases. No, realmente insólito, inédita la situación que se está viviendo en Tiltil. Estamos hablando de nueve colegios, de una deuda que se viene arrastrando desde el 2017, de la que no ha habido solución. Ahora, ya encima, sobre la marcha, veremos qué solución se les da a los niños. Estamos hablando de cientos de escolares que quedaron hoy día en sus casas y que no pudieron concurrir a las salas de clases. Por lo tanto, la situación es severa, es grave y veremos cómo se resuelve. Esperamos que haya una respuesta positiva, sin duda. Vero, nos quedamos pendientes a lo que también esté pasando, donde está reporteando Lourdes Chávez, ahí en el Ministerio de Educación, si es que hay una respuesta concreta y satisfactoria también para los profesores y por supuesto también para los alumnos y apoderados.